El director del Teatro Municipal de San Felipe, Francisco Alarcón, hizo la invitación para este miércoles a una excelente sátira comedia y para el viernes a los amantes del rock. Luego de arrasar con la comedia más exitosa del 2011, Maduras pero inmaduras, las destacadas actrices Soledad Pérez y Marilu Cuevas vuelven con el despelote, montaje que se ríe de la sociedad chilena actual y particularmente de las incoherencias de su sistema judicial, del que incluso ella ha sido víctima. Este día miércoles tenemos dos grandes actrices nacionales como son Marilu Cuevas y Soledad Pérez, grandes, grandes actrices nacionales, que hoy día tienen el despelote porque ese es el nombre de la obra de teatro con que van a estar este miércoles en el Teatro Municipal a partir de las 7 y media de la tarde. Y es una obra, es una comedia muy entretenida que habla un poco de las situaciones de cómo funcionamos los chilenos. Mezcla desde un humor blanco, un humor negro, situaciones que hoy día suceden en Santiago, en el país, una obra para reírse de principio a fin. Y lo importante que es una obra que hoy día está en cartelera, está en el Teatro Alcalá, en la ciudad de Santiago, así que la verdad las cosas que la gente va a venir a ver es una obra que hoy día está absolutamente en el tapete. El despelote es un espectáculo teatral que se sustenta en tres cuadros, mujeres delincuentes, el estrés y mujeres locas y torturadas por amor, acompañadas de música y baile, interacción con el público y todo el talento y despliegue que caracteriza a esta dupla. Y para este viernes, para los amantes del rock, se presenta Signus, una banda porteña de rock progresivo. La verdad de las cosas es una banda a nivel nacional. Hace unos días atrás estuvieron ellos presentándose en la sala de la SCD, tuvieron una presentación en Barrio Bellavista. Vale decir, es una banda que se mueve mucho entre Santiago, Valparaíso, Concepción. Y ellos van a estar en forma exclusiva este día viernes, estrenando su nuevo disco, es un rock más bien progresivo. Y vienen con una banda invitada también, Molotov, también de Valparaíso. Así que la invitación cordial a los rockeros también, a la gente que gusta de la buena música, porque la verdad que las interpretaciones de ellos son todos grandes músicos nacionales, así que los invitamos también al rock este día viernes. Una invitación para este miércoles y viernes al Teatro Municipal de San Felipe, a partir de las 19.30 horas, recordando que la entrada para estos dos espectáculos es totalmente gratuita.